Buen, 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 that's how it goes, to play it harder, transposed, we're gonna dance tonight and the whole day, but rock the dance floor, eh, eh, let's go... Hola, pues estoy aquí ahora en la tabena porque voy a preguntar un poco sobre la gente. Las pruebas ya aún no he hecho ninguna. Vamos a... a hasta las que ya estrés. Consigo una espada. Sí, la espada sé cómo conseguirla. Maestra de la espada. Ah, pues por ahí podría haberme lo dicho. Oh, no tengo entrenador. No tengo entrenador. Imagínate, intentando tomar la espada, maestra, sin ningún entrenamiento. No, esto sí. Cago en la puta. ¿Dónde está el botón? No te voy a preguntar más sobre la arte de robo. Un pequeño artículo Ahí va En las afueras Y la búsqueda de tesoros Vamos, el mapa ese Ah, aquí señala el lugar Pues, vámonos Uno más de lo siguiente Kerosena, rico alcohol, pílico e industantes artificiales, porque mierda Acetona, tinta rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y o peperoni Normal Normal Eh, ya me voy Pues voy a regresar a la tienda porque ahí está todo Vamos a la tienda Pues ya estamos aquí otra vez en la tienda Hola, muchachote Joder, ya me conoce el cabrón Oh, mío, mío No va, está asco de Melee Island Joder Qué asco Joder Tienes que ir y preguntarle si está de acuerdo que estás en el camino Vágeno Supongo que podría viajar todo el camino por ahí Una vez Debe de vuelta Y no toco nada No toco nada Coge espada Eh... Vale, la espada era... Bueno La C Agarrar Espada La C Agarrar Eh... Bala Y nos piramos corriendo antes de que vuelva, porque la campana hace que venga el cabrón Venga, vámonos Corra, corra ¿Lol? ¿Ha vuelto? ¿Tío? ¿No? Tal vez te gustaría pagar por esos ¿Cuánto cuesta? Eh... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? Esa es una ciencias de ocho Lo dejo Lo dejo No quiero Figures Qué asco, me cago en su puta madre Este... Pregunta sobre esta pala Eh... ¿Qué tal? Venga, venga, venga Venga, venga No la quiero No, no quiero No, no quiero Entonces, mejor te vas a ponerla de vuelta ¿Hay algo aquí que tal vez no puedes conseguir? No, no tengo nada No vamos a preguntar sobre la pala esta Voy a ir al maestro de Melee Island Mira, te dije que ella no quiere verte ¿En serio? ¿Pero si no me lo ha dicho? ¿No ha dicho que he robado? Supongo que podría ir por ahí por ahí ¿De nuevo? Por nada, esta lobo chaval No puedo robar ni nada Me he piro de aquí Que no voy a tocar nada Abre y aparte Coño, esta aquí Tío, no puedo seguir Venga, va Venga, va Venga, va Y hacia algo ¿Tío, me está siguiendo a mi otro? A ver si me van a... Ah, vale, será un pendejota este Que ir al puerto No No A ver si... La entrenadora Vamos a seguir al viejo este Lo que pasa es que estoy siguiendo muy cerca Ah, pues claro, ya no está Ir sendero Eh... Será esto Difurcación Ostia, como mola la isla Pero no había visto aún Aunque sí que me acuerdo por lo de los piratas Pero... No, por aquí Joder, aquí te pierdes Joder En serio Hay, mira Lo que ha hecho Ay, mira Bueno, habrá que pasar por ahí Venga, va Paseos por donde ha venido el pavo este Ah, pues mira, será esa Hay una chacha metiendo No? Sí Venga, no? De hecho, ya está No? 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 Y no vayas de aquí de nuevo. Alguien te puede seguir y luego me convertiré otra atracción de turista de Isla Melee. ¡Ey! ¡Es tu perdón, bebé! Sí, bien. Ahora, ¡scram! Cazadoras, tío. Me pregunto tu perdón. Tengo que hablar con ti. Me confío de eso. Todo el que viene aquí está preparado para luchar. Dejamos ser honestos. Tú estás aquí para demostrar a los líderes piratas, en esperanza de ser un día tan inmoral como ellos. Sí, lo aconsejó justo en la cabeza. ¡Gracias! Pero como no tienes tu espada, me confío que eres realmente serio. Pues nada. No tengo espada. Pues nos pillamos. No podemos hacer nada más. Me quedaron unos cuantos edificios por ver en el pueblo, así que... Vamos para allá, hostias. Pues si tenemos que volver por todo el recorrido, flipas. Ah, mía. Nos ponemos un mapa. Que supone que estamos aquí, ¿no? Maestra de espada, esto que es isla, casa, luces. Y... aquí es donde estamos. En el pueblo. O vamos al pueblo. Porque el punto de vigilancia es donde está la ULTS. Vale, pues estamos otra vez aquí. Vamos a entrar a ver que la iglesia está extraña. Hey, ¿esto qué es? Vale, vale. Esta es la mansión. ¿Dónde están los perros esos? Pues, pues, vamos a volver. Ahora iremos. En fin, voy a ver lo que hay por aquí. ¿Qué es esto? No tenía puerta. ¿Será un bar o algo? LOL, la rata de antes. Es la puerta. Es la puerta. No, sí, ya. ¿Pero qué hablar con la rata? Es la puerta. No se puede hablar con la rata. Habla con este. ¡Qué asco! Qué asco. Se va a ocurrir una idea. Todavía tengo un inventario. Mira el pollo. No, no. A rubber chicken with a pulley in the middle. What possible use could that have? No, no. Pues, no se puede. ¿Y cómo sacó al tío este tío? Pues, vámonos a la iglesia esa. A ver qué tal. Solo queda este lugar. Ya no quedan más sitios. Bueno, el Callejón Diagon este. Callejón Diagon. LOL. Una iglesia. Que dan muy malas pinas. Pues, da muy mal rollo esto. Pues, a ver a dónde coño tenemos que ir entonces ahora. Bueno, después de un tiempo investigando. Que si. Ya se. He ido ahora con ella. Si, si se. Si, si se. Tenga la rollo. En serio. En serio. Tengo pasta. Solo quiero mirar. Ok. Venga, vámonos. A ver si le damos el caramelo. Podemos hablar con el pavo. A ver si el personaje no quiere. A ver. Inventario. A ver. Inventario. Que no. Que quiero. Dar caramelo. A este. Oh. Cragomint. Que refrescante. Gracias. Entonces. ¿Has venido a me liberar? LOL. Vamos a ver quién es. Otis. 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 Joder. Tienes que salirme antes de perder mi mente. Tienes que irme fuera de aquí antes de perder mi mente completamente. ¿Puedes ver? Que soy inocente. Pero, ¿por qué estás en la cárcel si eres inocente? Yo estaba frío. No tocó las flores estúpidas. ¿Qué flores? El jello coniche y las flores de dormida en la floresta. Es contra la ley de las que pique. Sheriff Sharringtop, seguro que es un maldito, ¿no? No estoy brincando. Fester Sharringtop es el hombre más malo en la Isla Mele. Ah, pues parecía un maldito. Lamentablemente, el gobernador me mantiene en cuenta la mayoría de la vez. Estabamos de tener un maldito y decente para un sheriff, pero recientemente murió bajo circunstancias misteriosas. Si me preguntes, creo que el nuevo sheriff tenía algo que ver con ello. Creo que has dicho suficiente, Odis. ¡Ups! ¡Lol! Espero que no has estado tomando a este maldito vagrante demasiado serio. Él diría cualquier cosa para evitar pagar su dinero a la sociedad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira el tiempo! Me encanta estar en el chat, pero... ¡Ah, lo veo! Tienes el tiempo para consortar con los criminales, pero no con los interesados en upholdar la ley. Vea, no sé con lo que estás. Pero lo que sea, probablemente es ilegal. Sí, encima. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a la casa esta. Lo único que nos queda. Y la mansión de la gobernadora. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!